Por las nubes, hoy estamos mudados. Sí, hoy quedamos de lugar. Hoy estamos en distinta locación. No, no distinta locación, en distintos asientos. Hay que cambiar a veces. Hay que cambiar a veces. Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? El martes pasado nos lo tomamos. Sí, pasaron cosas. Pasaron cosas, nos tomamos unas pequeñas vacaciones, pero acá estamos de vuelta. Yo soy Lucía Geobagnoli. Yo soy Bruno Gabriele y les traemos un programa distinto con muchas entrevistas. Sí, por eso, claro, en realidad el tema de que estamos cambiados de lugar es porque hoy vamos a arrancar directamente con una entrevista. Y después, más adelante, tendremos otra entrevista. Hoy estamos full teatreros. Sí, hoy es teatro. Hoy es teatro 100%. Hoy es 100% teatro. No vamos a tener nada de cine ni series, pero bueno, en nuestras redes sociales quizás algo vamos a ir tirando. Sí, los jueves de estreno nos van a estar ahí las historias. Exacto. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba Ego por las nubes. Y también pueden ver nuestro canal de YouTube con todas las entrevistas y todos los programas completos. Exacto. Así que, bueno, ah, y otra cosa, el jueves vamos a estar en el programa también de acá de Punto Cero, Mucho Teatro, a las 17 horas. Se viene un crossover. ¿Viste cómo hacían el crossover de Hannah Montana? Claro, hicimos un crossover. Saki Cody, bueno, algo así. Como nos quedamos manijas a hablar de teatro, dijimos, bueno, nos vamos a sumar a un programa especial de Mucho Teatro. Pero bueno, ¿arrancamos? Arrancamos nomás. Bueno, hoy ya empezamos con una entrevista. Vamos a estar entrevistando a Gaby Genovese y Belu Bilbao de Bienvenida a tu final. Ya están las chicas acá. Hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por tenernos aquí. No, gracias a ustedes. La verdad, Bienvenida a tu final es una obra que está en el Teatro Border todos los lunes a las 20 horas. Las entradas las pueden sacar por boletería o por alternativa teatral. Yo, la verdad, la fui a ver. Es un musical. Es como una... Es bastante cómica, si se quiere decir. La fui a ver. Me encantó. O sea, realmente salí enloquecida. Y Belu lo llamé a Bruno y le dije, hagamos, por favor, una entrevista con las chicas. Realmente. Resolvimos en ese día o el día siguiente, creo. Sí, sí, sí. Fue como, necesito entrevistarlos porque la verdad, la obra me parece excelente. Los personajes, las actuaciones. O sea, realmente salí, ¿cómo se dice? Salí, pero enamorada de la obra. La quiero ver de nuevo. Bueno, Belu, felicitarte porque estás haciendo el papel de Belén, justamente. Sí. Estás haciendo el papel de Belén. Bueno, Bienvenida a tu final es, como dije antes, un musical que está escrita por Matías Villanueva y Eugenia Mirás y está dirigida por Iñaki Agustín. Bueno, y hoy acá tenemos a Belu, que es una simple mortal, y a Gaby, que ya pertenece al mundo de los muertos, pero bueno, un poco nos van a estar contando más o menos de qué se trata la obra. Pero queríamos preguntarles más que nada cómo fue la preparación para ustedes, quizás más que nada, Gaby, hace ya un tiempo que estás, y Belu, que recién arrancás. ¿Cómo fue para ustedes prepararse para esta obra, no? ¿Quieres contar? Dale, arranco. De hecho, yo estoy desde el año pasado que hicimos unas lecturas dramatizadas, que es algo que no se acostumbra a hacer acá, estuvo buenísimo, medio que lo plantearon el equipo entre Iña, con Marcia Andino, que hizo también la letra y la música, y con Euge y con Mati, que en ese momento estaban, los cuatro trabajaban juntos, y lo que hicimos fue una presentación que no dista tanto de lo que se ve ahora en el sentido escenográfico, pero en ese momento lo hacíamos con guión en mano, era otra propuesta, para ver qué sucedía con el público, y en función de eso cambió muchísimo en términos de evolución. Hay canciones nuevas este año, no tenemos guión. Como ahora tenemos el cuerpo disponible, se incorporó la coreografía en manos de Pame Peker, que me parece que es re importante a lo que hace, o sea, el total de la obra, y cambió la mitad del elenco. Así que, como que fue alto proceso, sí, la mitad, o sea, quedamos la mitad y la mitad se incorporaron este año, bueno, y ahora tenemos una nueva incorporación. Hola. Y lo que hicimos, la verdad es que ensayamos bastante, con interrupciones por los proyectos laborales de otros de los, algunos de nosotros, en realidad, básicamente, por Nahue y por Luján. Nahue es quien interpreta a Octavia Paz, y Luján era Belén, pero ya no está. Al, se fue para arriba o para abajo. O para abajo. Que es un chiste de la obra. Es un chiste de la obra, claro. Así que ensayamos bastante, y estuvo muy bueno. Hablábamos fuera de aire, que ahora que se incorporó Belú, volver a ensayar también estuvo bueno. Como que hay algo del proceso que siempre lo bueno del teatro o lo que lo hace diferente es que está vivo. Entonces, cuanto más ensayo, suceden siempre cosas. Así que ese fue nuestro proceso. Sí, mi proceso fue muy particular porque fue como un desafío, ¿no? Porque sumarme a algo que ya tenía una sinergia y algo construido entre ellos, y venir a hacer un personaje, ensayé. En dos semanas metimos varios ensayos, pero fue como medio caer en paracaídas. Y fue muy interesante como ver la obra desde afuera y después sumarme. Es como, por lo general, ¿viste? Uno vive el proceso de ir construyendo y acá fue verla y fue muy interesante eso. Así que nada, muy contenta. Yo había audicionado para el proyecto cuando se bajó uno de los personajes. ¿Sabías eso? Está un trambor, ¿eh? Sí, cuando se bajó Sofi. Y ahí fue que me dijeron, se va a ir Luján, te querés sumar en las últimas funciones y qué sé yo. Y yo dije, obvio, está buenísima la obra. Así que sí, fue muy lindo. Fue muy desafiante, la verdad. Es una gran obra. Es muy hurtida. Está buenísimo. Y ustedes, por lo que investigamos, porque investigamos a nuestros invitados, como hay que hacerlo, vienen más del teatro comercial. O sea, tuvieron una experiencia hace poco con la tiendita del horror. ¿Vos estuviste en la tiendita? Sí. Vos estuviste en Drácula, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias encuentran principalmente en hacer una obra lo que es más independiente frente a hacer una obra como más comercial, por así decirlo? Es muy distinto. Pero, no sé, tiene como una magia especial también estar en el teatro independiente. me parece como algo más colectivo, ¿viste? De compartir y de tirar para adelante todos muy linda. Y del boca a boca, como hay un folclore ahí entre los artistas muy copado. Y me encanta. O sea, está buenísimo. Es remar y como siempre, ¿viste? Tirar para adelante la obra, pero, no sé, me parece que suceden cosas muy hermosas en el teatro independiente, artísticamente muy rescatables, ¿viste? Como muy disruptivas, nuevas. Eso. Que vienen a romper con algo, a proponer algo nuevo. Y es muy valiente el teatro independiente. Para mí. Sí, para mí, Buenos Aires es plaza de teatro independiente. O sea, como somos líderes para mí en el teatro independiente, de hecho, tengo conocidos que se han ido del país y que allá no existe. Como que siempre el fin es poder entrar a lo comercial y acá lo... Como que nuestra forma de hacer es en lo independiente y creo que así crecemos mucho nosotros también como artistas. En cuanto al artístico, no siento diferencia. Como hay algo que se trabaja con el mismo profesionalismo, con las mismas ganas y con el mismo compromiso. No es que, tipo, de una parte con 7.000 personas hago algo que para Border no. Es verdad, obvio. Sí, creo que hay diferencia en los tiempos, en los plazos, ¿no? Como de ensayar todos los días 8 horas en un lapso corto de tiempo para que una hora se vea es muy distinto ensayar durante meses poniéndonos de acuerdo qué tal horario, qué lo otro. Como que son pactos distintos respecto a cómo se organizan. ¿En general en el comercial son más cortos los plazos de ensayo o al revés? Para mí son más cortos, más intensos. Más intensos. Sí. Claro, como una jornada laboral completa. Exacto, sí. Sí, porque aparte tienen distintas regulaciones sindicales. Eso también, sí. Claro, quizás esto es como más, bueno, qué día pueden empezar a pautar. Y está bueno también porque siento que te compromete desde otro lado, ¿no? Es tipo, bueno, voy a actuar y listo. O sea, como que te compromete desde otro lado de involucrarte más en todo lo que es la obra, ¿no? Sí, y todos tenemos que ceder. Entonces sabemos que es algo que es entre todos, ¿no? Como hay algo... Sí, es esto de tirar para adelante que he nombrado, ¿no? Como de todos depende que la obra se vea, ¿viste? Claro, claro. Y Bienvenida tiene una particularidad que es la producción que está ahora que es de Iña con Tomás Pipo y con Mati en alguna participación, creo, pero no están haciendo lío. Ellos intentaron apostar algo intermedio que fue que nosotros recibimos como si fuese un viático por los ensayos que no existe en general en el teatro independiente. Como la mayoría de mi abuelo fue en el teatro independiente y no hay eso y como un incentivo a ver qué sucede. Y en esto de lo disruptivo que hablaba Belus siento que también es eso, ¿no? Como que es algo que está en constante búsqueda no solo artísticamente sino en organización. Está buenísimo. Nosotros acá hablamos mucho de teatro y mencionábamos cómo en los últimos meses hubo un montón de obras de teatro musical sobre todo que creció un montón. No solo lo que es la avenida Corrientes y los grandes títulos de Broadway sino las historias de acá como las historias más nuestras. Hace poco vimos La tentación del viaje que es otra obra que está también... El mismo día. El mismo día. Sí, el mismo día. Tal cual. Para poder irnos a ver, ¿no? No, no, obvio. No sé, personas que se encuentran en el lugar, familias sustantivas femeninas. son muchas las obras que están surgiendo así como la de ustedes y eso está buenísimo porque amplía también el abanico para el espectador que busca también cosas nuevas, ¿no? Eso está muy bueno. Sí, sí, siento que también Bienvenide quizás. Yo a los musicales los puedo categorizar en musicales que van a ver la gente que ama a los musicales y musicales que va a ver gente que no le gustaría y yo creo que Bienvenide entra en esa categoría de capaz hay gente que no le gusta mucho el musical pero Bienvenide tiene como toda una historia detrás que no es solamente bueno, me pongo a cantar por cualquier situación, ¿no? Y eso está buenísimo también. Sí, sí, yo le dije a mis amigas no artistas que siempre vienen que vienen a verme por ahí como les cuesta medio obligadas les dije yo creo que esta obra realmente les va manejo un humor Sí, no, es muy gracioso que realmente es apta para todo público Sí, sí, realmente yo lloraba de la risa o sea, había escenas que yo no podía parar de reírme y también se sentía el público que estaba igual que yo no es que yo era la única que estaba así sino que estaban todos riéndose a carcajadas y se nota como un ambiente muy lindo también entre ustedes, ¿no? como muchísimo compañerismo Sí, sí, eso por lo menos yo lo viví siendo nueva las puertas 100% abiertas siempre dispuestos a ayudarme a darme una mano ¿qué necesitás? ayer me estrenó y me compró chocolates una bienvenida como esas cosas ¿viste? tan lindas de compartir que si humanamente es lindo se trabaja mucho mejor la verdad entonces nada sí, es un grupo humano muy hermoso Sí, yo siento que los seis que ahora somos siete o sea, los siete estamos súper unidos como hay algo de eso que es fundamental me parece sobre todo en el tipo de obra que tiene es como muy picada bienvenida no es que hay tiempo y todo es colectivo aunque sea el momento de une todos los demás estamos en función de eso están como alrededor tipo apoyando y se nota o sea, se nota desde abajo del escenario que claramente son como bastante unidos y se apoyan mucho más que nada por esto que decís vos de que quizás hay uno que está haciendo un solo pero están todos alrededor como bailando o ayudando o lo que sea y está muy bueno ya pasando más a los personajes quería preguntarles si sienten que tienen quizás cosas en común tu personaje el personaje de Gaby es muy gracioso o sea, yo realmente lloraba de la risa con tu personaje nada, preguntarle a ambas si sienten que tienen quizás así algunas características ¿nuestros personajes? sí, sí con vos mismo además del nombre además del nombre ah, nosotros con nosotros ah bueno, el mío puede ser tiene bastantes cosas creo que Belén por momentos como maneja cierta estructura que yo no soy estructurada en mi vida en un montón de aspectos pero con algunas cosas tipo con el trabajo sí entonces ahí como que le encontré como ok, ella maneja una estructura más para la vida ¿viste? como pongo la silla como me muevo como camino como miro como es muy estructurada y encontré como un poco de esa partecita mía ahí y y creo que que por momentos maneja cierta como ternura que 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 también le presté por ahí mía un poquito como de de más como cariñosa ¿viste? también de querer de amar de permitirse amar eso me parece que que le presté un poquito sí, eso pero después tiene está medio loca también sí, sí todas las personas es bastante mandona que por momentos por ahí que está bien yo creo que 333 no, que está re lejos de mí de hecho Inia al principio cuando hicimos las lecturas medio me lo planteó desde ahí Inia aquí el director que nos conocemos trabajando es como bastante lejos de como es mi persona sin embargo ahora que lo pensaba digo bueno cierto manejo de la ironía claramente sí lo puedo compartir en la vida y al contrario siento que como que estoy aprendiendo de 333 como que hay cosas que digo sí, puede ser así como capaz yo en la vida soy más políticamente correcta y como muy diplomática y más desde ese ámbito creo que sí y hay algo de eso decir tipo che sí, o sea encontrar un término medio creo que no estoy tan loca como ella y claramente mi pelo es muy diferente sí, real realmente yo dije no era rubia qué pasó se transforma en los lunes pasa una transformación pero es muy divertido sí, hay algo capaz en la ambición en lo profesional que creo que sí siento que en esto si no tenemos un deseo que pulsa en ir hacia adelante es difícil sí así que creo que eso también buenísimo y sobre más yendo a la parte de la actuación y la interpretación qué dificultades encontraron en esta obra en particular que capaz no encontraron en otra obra o algo que les haya resultado un desafío realmente para esta obra para mí esto fue una búsqueda como que realmente lo construimos nosotros porque era un texto que nadie le había puesto el cuerpo antes y hay algo del código del humor que fue encontrarlo algo de saber que Inia, Mati y Euge sabían lo que querían y nosotros hasta que entramos en ese código fue un ida y vuelta que se sigue modificando este año cambió infinito es como creo que ahora la obra es la obra así que fue mucho de investigar 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 y en mi caso puntual siento que también fue encontrar el punto medio de no pasarse porque hay algo que hace que yo soy bastante intensa de energía y los personajes lo permiten como que son medio monstruosos y es como bueno cómo no irse a la pepa como que hay algo de eso que todo el tiempo estar negociando como que las cosas ya son graciosas no querer hacer el chiste o hacerse gracioso claro si a mi me pasó algo parecido con el código que es que como que Belén está es la única en un momento es la única que está en el viva claro en el mundo en el mundo real entonces por momentos me daba la sensación de que ella está en otro código por más de que la obra está en un mismo código y por supuesto que en la dramaturgia el código es el mismo ella transita las cosas desde otro lugar y me costó como encontrar el no estoy haciendo comedia sino a ella le está pasando esta tragedia que para ella es esa tragedia y después si causa gracia bueno como hay que hacer la comedia pero desde ese lugar como desde donde encontrar esos matices de regular que a ella le está pasando eso realmente y está viviendo a full así que eso eso fue difícil y les queríamos preguntar también más que nada esto es para la gente que quizás quiere ir a ver Bienvenida a tu final qué es lo que pueden esperar qué es lo que se van a encontrar yo ya quiero hablar pero me voy a callar mejor que respondan ustedes qué se pueden encontrar yendo a ver este musical la bajada del musical dice que es una comedia negra musical y me parece que está muy bien dicho así me pasó de personas que me dijeron no en este momento no puedo porque nada alguien cercano falleció y la muerte es como siento que al revés como vení y míralo así es una forma muy hermosa de tocar un tema que que no suele ser ni divertido ni fácil de abrazar y te encontrás riéndote de cosas que decís uy esto es como para reírse desde un lugar muy amable sacándole el peso que todos los humanos le damos a la muerte pues es lo único de lo que nos vamos a escapar y desde un lugar muy amoroso gracioso y diferente como plantearse me parece que está muy buena para los escépticos de qué hay después de la muerte de ver qué onda y para aquellos que creen de plantearse de una manera diferente sí, sí maneja un humor muy fino la verdad es que la pasás bien y te genera un montón de sensaciones y creo que también hay algo yo que la vi como espectadora varias veces antes de entrar hay algo de no querer que nunca te dejen de dar como mirás a los mirás arriba del escenario y decís por favor no freme que no termine esta canción claro porque es realmente espectacular lo que hacen y como que siempre maneja bien los límites eso que decía Gaby que fue difícil lo lograron muy bien te hacen reír con la justa medida y vos hasta que te quedás con ganas de más y la pasás bien realmente es una obra que te vas diciendo estoy mejor y para mí en los últimos 5 o 10 minutos tanta risa tanta risa hasta te lleva a un lugar de una reflexión de irse pensando che que onda que siento con esto si más que nada quizás también bueno no quiero spoiler en la canción final que es tipo medio como la apertura pero cambiando un poco la letra te hace pensar un poco decir che está bueno esto que plantean pero bueno cero dramático hay un momento reflexivo pero al revés como bueno y pero me encantó que aparte también tipo sea un lunes o sea los lunes a las 8 de la noche anti lunes salís pero con aparte un humor muy bueno o sea muy gracioso todo y es lo que decían ustedes de que no rosa eso de se están burlando de tal situación sino que están tratando un tema súper tabú que quizás a la gente ya está en incómodo hablar de una forma muy fresca y muy graciosa así que bueno para quienes recién se conectan estamos hablando con Gaby Genovese y con Beru Bilbao de Bienvenida a tu Final que es un musical que está todos los lunes a las 20 horas en el Teatro Border está en Godoy Cruz 1838 y las entradas las pueden sacar por boletería o por alternativa teatral ¿te parece si vamos al cuestionario? a todos nuestros invitados les hacemos un cuestionario como un ping pong no es de cultura general no es de historia argentina tranquilas no es para conocerlas un poco más para saber cuáles son nuestros justos sus justos en realidad el programa se llama EGOT son siglas que significa Emmy, Grammy, Oscar y Tonis porque hablamos un poco de todo lo que es espectáculos en general no solo de teatro este programa es full teatro como contamos entonces bueno por cada letra de nuestro nombre tenemos como una pregunta relacionada para ustedes entonces la pregunta es la misma para las dos la primera con la E que sería Emmys es cuál fue la última serie que maratonearon ustedes que vi así muchos capítulos seguidos muchos capítulos seguidos creo que fue creo que fue La Diplomática la vi muy seguido la Diplomática la vi en Netflix es en Netflix no la vi pero la conozco sí cuántos capítulos muchos capítulos es corta igual no sé si cuenta sí cuenta cuenta pero sí me la vi en dos días no cuenta cuándo o sea vi como cuatro y cuatro creo no sé por los días que me guardé y fue como mirad mirad la última que maratoní es una que creo que no va a conocer nadie por eso fue mi cara que se llama La Viuda de Rafael que es una serie de 2012 argentina basada en una novela que protagoniza Camila Sosa Villada que es una escritora que está ahora muy de moda y una amiga la había visto y me la maratoneé es casi como una telenovela en doce capítulos y esa fue la última está en contar si quieres para verla está bueno porque se van generando nuevas recomendaciones a partir de esto así que está buenísimo sí está re buena también trata temas tabú de una manera muy copada buenísimo bien vamos con la G pasamos a la G que es de los Grammys y ¿tienen alguna canción para escuchar tipo en un día así medio gris bajón que puede ser alegre que las levante o puede ser que sigan en ese en ese estado de de tristeza qué buena pregunta yo tengo un soundtrack que es de teatro musical igual que que es de una obra catalana ay era rarísimo los gustos de ella no tiraba nada mejor parece muy bien de una obra catalana que se llama Una Lume Tímida ¿qué? mirá ay sí yo me la quiero traer yo comprar los derechos nadie escucha esto que estoy diciendo la quiero hacer el nombre no lo voy a repetir que es basada en una historia real de una de la época del franquismo y tiene una música increíble así que días medio bajón días de lluvia es como el soundtrack más hermoso para poner así que eso bueno ya la dije así que después les paso bien dale confidencial yo cuando estoy bajón escucho escucho a Bruno Major no sé si lo ubican no no es tan conocido es medio es Santi Mainstream es re cool la Santi Mainstream sí es una artista que me gusta mucho me gusta mucho su música y es así como así más tranqui más como sensible y hay un tema de él que me gusta mucho que se llama Places We Won't Walk está en inglés y sí él lo escucho mucho y Nala Jones también Nala Jones para días de lluvia acompañan acompañan bueno anoten ahí anotamos nosotros también para grabar Spotify yéndonos a la O de los Oscars hablamos mucho de cine acá una peli que para ustedes es tan buena que debería haber ganado un Oscar no importa si no estaba ni siquiera nominada algo que ustedes vieron y dijeron tiene que ganar un Oscar qué buena pregunta sí completamente antiterabiosuidos no tomense el tiempo que quieran estas preguntas son tremendas no sé hay muchas películas que me encantan sí volví a poner no cualquiera que esté Meryl Streep una película sabés que pensé lo mismo pero dije todas esas ganaron ganaron Oscar o sea sí a mí Mujercitas ponele me encantó la peli sí la nueva la nueva la nueva estuvo buenísima me encantó la dirección me gustó mucho por donde la llevaron realmente me conmovió no sé por qué dije Meryl Streep la relacioné y realmente me gustó mucho sí creo que esa y creo que hay una que se llama el lado luminoso de la vida ganó Oscar que estuvo nominada pero no va a no pero creo que no va a no y otra que me encanta que creo que también estuvo nominada es la de historia de un matrimonio la de Scarlett Johans esa me parece que está actuada pero es excelente es remosamente bien es impresionante bueno sí también estuvo nominada creo que no ganó o sea sé que a Oscar mejor película no ganó pero ganó ganó por Laura Dern la que hacía como la abogada la de actriz secundaria digamos sí 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 cualquiera de esas me encanta es curioso que es el matrimonio Greta Gerwig y Nova Bamba y Nova Bamba tipo Greta es la de Little Women y Nova es el de historia de un matrimonio así que ahí tienen algo que les gusta hay algo ahí bueno y la última que es la T de los Tony la pregunta es ¿qué dream role les gustaría interpretar en teatro musical? o sea ¿cuál es el rol quizás más soñado ideal que les gustaría interpretar? qué difícil tengo un montón re difícil claro tengo un montón y justo hace no tanto me preguntaron y le dije en este momento no tengo y la persona que me lo preguntó se ofendió como que era en una reunión de amigos tipo ¿cómo no tenés? y yo dije como me pasa no voy a que mucho tiempo tuve dream roles entre 20 y 30 y ahora estoy como en un momento en el que los otros siento que me quedan muy lejos los más grandes pero que eso ya no sé viste como algo del momento y que también capaz la bajo acá un poco pero digo como vivo acá en Argentina entonces siento que fui acomodando mis expectativas a las posibilidades reales que no digo que no digo como re como a sueños lejanos todos pero decir como hay algo después decir como me gustaría estar en tales musicales ya no sé si o viene Wicked voy a hacer el Faba digo ojalá o Glinda cualquiera de las ah pisaba tipo cualquiera de las dos por suerte está bien no tengo problema podemos turnarnos como eso sí obvio buenísimo genial pero también ser parte de ella me parecería buenísimo no sé como está por venir Legally Blonde digo no sé si quiero ser o María será el good siento de registro me queda comodísimo pero es como bueno objetivamente no lo sé me encantaría estar en el musical por dar un ejemplo claro yo creo que tengo algunos como desde cuando era chica claro como de decir ah como la bella en la bella y la bestia me encantaba o Glinda de Wicked siempre fue como un personaje que me divirtió mucho sí sí creo que voy por ahí y hay algo que creo que está pasando acá con esto de los nuevos musicales que capaz no existe todavía mi dream role claro eso está re bueno eso que me parece que está buenísimo capaz inventa ahora y vos decís ah me gusta esto está re bueno esto de lo que dice Gaby de que están surgiendo materiales argentinos muy interesantes y que rompe creo que vienen con al ser nuevos vienen con esta cosa de sacar un poco los estereotipos la homogeneidad homogeneidad como que cada que cada cuerpo puede hacer lo que quiera como está pasando eso viste en el mundo y en el teatro y en el artístico también me parece que es súper copado saca un poco esta cosa de tenés que ser para mí bienvenide también por la temática que trata hay algo que sale de lo hegemónico y lo heteronormativo desde el título para arrancar que también es como bueno bienvenides bienvenides a esa para el futuro re como que está está lindo eso y con nuestra identidad también como que siento que a poco hay un teatro musical argentino realmente que quizás se ayorna mucho a la vida que tenemos y obviamente primero al idioma o sea los chistes a la forma de hacer chistes y todo quizás esto del tono irónico veo que se está usando un montón pero porque también es parte nuestra parte de nuestra cultura tenemos un humor vivo picante somos picantes está buenísimo y tal vez también salir un poco como del cuento de hadas que hay mucho como que el musical como tiene una estructura que es de dos actos hay una canción que va a ser el soliloquio de la protagonista va a haber el dúo como que hay algo de eso que también ir rompiendo con esa estructura que habilita que aparezcan muchas cosas nuevas si yo hace poco vi que el musical independiente mamá está más chiquita que lo deben conocer ay que manera llorar ese musical está yendo a distintos países de acá de latinoamérica a distintas provincias se hace ay no sabía lo que está muy bueno es que vos ves a los personajes y como que no mantienen necesariamente el físico rol de la versión original yo es algo que creo que acá va a haber que valorar bastante eso de los musicales argentinos que es como más el tema del carácter y de hacia dónde se lleva el personaje y no tanto el color de lo que usa o el aspecto físico está buenísimo la composición del personaje y lo que el actor puede hacer como va por ahí como que esa es la condición a lo sumo por ahí registro vocal también porque por ahí las canciones están escritas claro en ese sentido por ahí o color vocal o esas cosas que bueno puede ser bueno ahí también está la generosidad del que lo escribe porque creo que cuando uno vende los derechos decís qué cosas querés que se mantenga las condiciones es hermoso que lo que se mantenga sea la esencia y no el envase el envase tal cual pero bueno hemos llegado al final de la entrevista la verdad muchísimas muchísimas gracias por venir una entrevista muy linda estuvimos hablando con Gaby y con Belu de Bienvenida a tu final por favor vayan a ver esta obra porque nos quedan solo cuatro y no es como no es mentira no es marketing con más razón por favor vayan a ver esta obra que está todos los lunes a las 20 en el Teatro Border porque la verdad se van a divertir un montón se van a reír van a salir con un montón de pensamientos se le van a pegar las canciones porque yo estuve una semana más o menos cantando las canciones son pedazas oh no suena no sí sí así que bueno vayan a ver esta obra que la verdad es increíble muchísimas gracias chicas por venir muchas gracias bueno y espero que les vaya muy bien en estas cuatro funciones que les quedan y bueno nuestros oyentes ya saben bienvenida a tu final en el Teatro Border y bueno nosotros nos vamos a una tanda y seguimos con más Ebat por las nubes